enterarnos en el día de hoy por declaraciones de la ex subsecretaria de las cosas que habían pasado para que no se supieran que efectivamente el narcotraficante de Marcet era peligroso y pesado y se le estaba dando un documento para el cual no estaba habilitado, marca problemas de institucionalidad que el Frente Amplio venía denunciando con casos anteriores, como el caso Aztesiano, como este mismo caso Marcet, que el Frente Amplio luego de la interpelación siguió trabajando haciendo pedidos de informes, como no nos respondieron pedimos acceso a la información, como no nos dieron acceso a la información lo pedimos a través de la justicia y a partir de ahí se supo que el chat entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores hablaban de un narcotraficante pesado y peligroso. Esta circunstancia amerita destituciones inmediatas y aunque esto es tardío, algo es algo. Hace mucho tiempo que el Frente Amplio viene diciendo que tanto Agustillo como el Ministro Heber deberían de haber sido removido de sus cargos y nos llamaba la atención como las bancadas parlamentarias ante tanta evidencia y tanta claridad no sacaban del cargo a estos ministros. Yo creo que llegó la hora. Y lo mismo para la FLUF, uno de los principales asesores del Presidente, que pasó todas las rayas que se puede pasar en un sistema democrático. El Frente Amplio quiere garantizar la institucionalidad y va a trabajar en esa dirección. Nadie puede esperar del Frente Amplio una medida que no esté dentro de los marcos institucionales del trabajo parlamentario. Nadie puede esperar del Frente Amplio una salida destemplada porque hemos sido garantes de la institucionalidad y de la democracia cuando hemos sido gobierno y cuando hemos sido oposición. Cuando hubo crisis económicas y cuando hubo crisis políticas. El Frente Amplio garantizó institucionalidad y lo va a volver a hacer. Esto no implica el silencio, ni implica callarnos. Los hechos, en este caso, hablan por sí solos. La mentira al Parlamento de la República habla por sí sola de ministros, subsecretarios y asesores. La actuación en estos casos hablan por sí solos. Lo que no debe hablar de por sí solos es el fortalecimiento institucional. Y para esto el Presidente de la República debe volver al Uruguay y debe convocar a los partidos políticos para recomponer la fortaleza institucional que se ha visto dañada, que tiene una herida y que hay que suturarla rápidamente. Y para eso hay que hacerse cargo. Y hay que hacerse cargo de una circunstancia dolorosa para la República, dolorosa para nuestra institucionalidad. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser uruguayos, muy orgullosos de vivir en un país donde éramos primeros en libertad de expresión, primeros en libertad de prensa, primero en las leyes que permitían el acceso a la información, a la transparencia, a la protección de datos. Entre los primeros lugares de la fortaleza democrática, y esas son herramientas que todos los partidos y todos los ciudadanos tenemos que cuidar. Hoy es un día muy triste para la historia del Uruguay. Los hechos que habían pasado durante el gobierno habían sido graves y el Frente Amplio los había denunciado con claridad, porque también en política hay que atreverse a decir la verdad, aunque esa verdad duela. Y este acontecimiento es una herida fuerte, potente, que adultera. No voy a hablar sobre los hechos porque nadie es mejor que la información que se ha dado para entender que los hechos son de enorme gravedad. La última cuestión que quisiera decir es que hoy reunimos de urgencia al secretariado ampliado del Frente Amplio con los parlamentarios, porque nos duele lo que está pasando en Uruguay. Nos duele el deterioro de la institucionalidad. Nos duele que se persiga y se hostigue tanto a la Fiscalía. Nos duele que se hostigue tanto desde el punto de vista presupuestal como de medidas persecutorias. Nos duele un país que teniendo cámaras y alarmas se haya entrado un juzgado. Nos duele como el día de hoy que se hayan roto, según se dicen, documentos públicos, que se haya pedido que se desaparezca un celular, que se hayan cometido tantas faltas y tantas fallas. Pero insisto, del Frente Amplio no se puede esperar otra medida que no sea a través de los canales institucionales y para eso nuestros parlamentarios estarán prontos para actuar, pero también nuestra fuerza política para poner el hombro para la reconstrucción de la institucionalidad en Uruguay que hoy está muy dañada.